¿Cómo se encuentran, bro? Yo, yo, así es como comienzo el día con las noticias. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Muy amado. De verdad que... Voy a llorarte en la risa, la verdad. Empezar un lunes con risa creo que es lo mejor que puede haber. Pues le cuento. Todo inicia porque Shakiro dice en un video, es el analista, el profesional, el experto en criptomonedas que tiene el 3%, pues dice que todo este pedo sinceramente no fue Bukele. La Bitcoin City era un proyecto del FMLN. De hecho, ya vamos a ver el video. Él es el experto, pero incluso el FMLN ya tenía los banners que iban a sacar con este proyecto ganador que Bukele les usurpó. Miren, esto era lo que realmente tenía ya de parado el FMLN. Entonces, el FMLN iba a sacar esta portada que usted está viendo. Era la que el FMLN iba a sacar. Pero, lastimosamente, se vino un aguacero, vino una inundación y ellos no pudieron continuar el proyecto de la Bitcoin. No porque este era la parte del spot que yo tenía preparado el FMLN para darle el avance a la Bitcoin City. Solo que en aquel entonces no se iba a llamar Bitcoin City. Le iban a poner Nuegado City. La Nuegado City, que latimosamente no se pudo concretizar, pues, les cuento. ¿Qué es lo que dice Shakiro? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice él y en su pensamiento. ¿Quién fue el primero en hablar de la Bitcoin City? Ok, hablemos de Bitcoin City. Primero, lo que hay que decir es que no es una idea particularmente nueva. Ya la habíamos escuchado antes de la administración del FMLN con la cooperación china y de la propuesta de creación de una zona económica exclusiva. Justamente en la misma zona que se está proponiendo la creación de Bitcoin City. Pero entendamos las nuevas motivaciones que impulsan hacer esto con los bitcoins. Primero... Bueno, ahí lo vieron. Primero, no fue Bukele que dijo eso. O sea, realmente fue el FMLN. Además, el FMLN inventó la Bitcoin. Es más, vamos a ser todavía mucho más sinceros. Fue Sánchez Serén y Nidia Díaz, Óscar Ortiz, quienes escribieron la Biblia. Es más, la serpiente... Les voy a revelar este secreto que muy poco sabe. Pero realmente la serpiente, aquel Adán y Eva, son nombres ficticios. La serpiente que intentó fue a Sánchez Serén y a Nidia Díaz. Ellos realmente eran el Adán y Eva. ¡Bíblicos! La historia cuenta que un día estaba un grupo de activistas guerrieros que pensaban fundar un partido político y en eso uno de ellos chasqueó las piedras y ese día fue que el FMLN inventó también el fuego. Como esos maestros dicen que se inventan, que una vez dicen que estaba Sánchez Serén y de repente vio una botella vacía, se puso a ver así y vio que las estrellas se veían más cerca. Pues ese día el FMLN inventó el telescopio y se lo vendió a Galileo Galilei. Pues así cuenta, así cuenta la historia. Así cuenta que estaba Menardo González también, estaba Nidia Díaz, estaba Gerson Martínez y que estaban comiendo ellos un mango y de repente un mango les cayó en la cabeza y que Menardo González dijo ¡Qué raro! ¿Por qué cae esta manzana? ¿Por qué cae este mango? Pues ese día inventaron la ley de la gravedad. Ese día ellos descubrieron la gravedad también. Pero obviamente, obviamente Bukele quiere borrarlo de la historia y por eso Bukele en vez de colocar el FMLN como los creadores de la ley de la gravedad entonces puso a Newton. Así, básicamente Bukele quiere erradicar todos los logros del FMLN. Oiga, usted que cree todo esto, de verdad que, de verdad bicho, yo me estoy muriendo de la... sacó todas esas tonteras que dice el FMLN. No entiendo cómo es que pueden hacer eso más. Pero bueno, ahí está mi brother la noticia de hoy. Espero que le haya gustado para empezar el día. Lo invito a que le dé click al video que está viendo ahí. ¿Cuál es el mejor amarre? ¿Embarazar a la mujer o hacerle brujería? Porque las mujeres también se embarazan a propósito. Lo invito a que le dé click al video, abra su mente y que ría mi brother, ría. Muchas gracias. Hasta pronto.